La gobernadora de la provincia de Chucuito, Juli, Amelia Chambilla Vilca, promueve agresión en contra del alcalde Juan Carlos Aquino Condori. El hecho se produjo el 8 de mayo durante la ceremonia dominical. La gobernadora irrumpe en el programa para hablar, a pesar que fue anunciado el teniente gobernador del Cabildo Huancoyo. Me tocaba hacer el uso de palabras y en forma agresiva la gobernadora dice me quita el micro, no, yo voy a hablar. Entonces a mí me ha discriminado prácticamente, yo estaba muy indignado. Primeramente la gobernadora invita a los tenientes y tenientinas para que se acerquen y luego comienza a increpar a Juan Carlos Aquino por, supuestamente, demorar en la entrega del terreno. Hermanos del pueblo, he sido suficiente. Yo tampoco he querido que no se hagan obras. He aceptado eso de que si vengan, alguien se va a cumplir. Pasó el mes, no se cumplió. Bueno, en octubre se dieron cuenta los hermanos transportistas, donde ahí han dicho que no va a ese terminal. Pero sin embargo el señor alcalde caprichosamente dice ¡Cida! Lo han engañado a los transportistas, tan igual a los hermanos tenientes y a mi persona. Como si se tratara de algo concertado. Rodean a la autoridad municipal y se sabe que efectivamente Juan Carlos Aquino Condori fue agredido con cuatro certeros latigazos en la espalda, aprovechando el tumulto y la confusión. Sobre lo sucedido, la gobernadora Amelia Chambilla asegura no haber promovido la agresión en contra del alcalde y también que cada quien es responsable de sus actos. ¿Y realmente es cierto el hecho de que usted habría instigado para que lo golpeen al alcalde? Yo creo que en esa parte yo digo, son personas mayores. ¿Cómo voy a instigarlo? Yo estoy en la locución arriba. ¿Usted acepta de lo que han hecho los otros tenientes gobernados atropellar a una autoridad en esta forma? Mira señor, yo creo, yo no es que, yo lo que no, no he visto yo pegar, yo no lo he visto pegar. Porque lo que han dicho lo han invitado señor alcalde, vamos a ir a conversar, es lo que he invitado. En otro momento se pronunció en contra de las publicaciones, ensinando que todo fue inventado. O sea, por eso, se han rodeado, se han rodeado señor, se han rodeado y no ha habido agresión, yo no he visto agresión. ¿Y usted ha leído los medios, todo lo que ha salido publicado hoy día? ¿O sea, lo que ha salido hoy día es mentira? No, yo no he leído ahorita. ¿Pero es mentira lo que han escrito esos periodistas? Yo puedo, yo puedo pensar mucho señor. No, pero me he hecho una cosa, pensar. O sea, usted ha visto, no ha visto agresión. Agresión no he visto, yo no puedo mentir, no he visto, porque al rato que han invitado baja, entonces Sean rodeado ahí, yo no me voy a meter ahí. Entonces yo estaba paradita atrás. En el momento hace uso de palabra él, ella y convoca a los tenientes gobernadores y entonces para hacer este hecho ocurrido el día de ayer, tiene la culpa la gobernadora, ¿no? Tiene la culpa la gobernadora, ¿no? Entonces, de repente, entonces, ha habido problemas desde el año pasado, dice que se ha hecho la burla, el año pasado por tres veces tenemos acta, dice entonces, de repente la amargura, conforman cuatro cabildos, entonces, ahí insistió y, bueno, ya tomaron, no dejaron expresarse al alcalde. Entonces, ese problema empezó por la gobernadora. El teniente gobernador Eloy Giscara Cervantes aceptó que se produjo una confusión por culpa de la gobernadora, que complicó los hechos al no informarle sobre el ofrecimiento de un terreno de 1.322 metros cuadrados, que consta en la minuta del 22 de noviembre del 2015. Pero este problema que ha ocasionado es por culpa de la gobernadora. Nosotros no tenemos en ningún momento esta intención de actuar de esta manera, sino que es por culpa de la gobernadora. Por lo tanto, nosotros, a pedido de la mayoría, que estamos acá, los cabildos acá, nosotros pedimos la distinción inmediata a la gobernadora, porque esto va a seguir ocasionando problemas. La gobernadora reconoce la existencia de dicho terreno, pero cree que solo serían 800 metros cuadrados y no los 1.322, como consta en la minuta. Sobre los cuestionamientos, el gerente municipal Alejandro Adubiri precisó que la culpa es de la gobernadora por haber tergiversado la información. Mostró el Acuerdo Municipal 312-2015, donde se aprueba la donación del predio ubicado en la manzana de lote 8 de la urbanización Tupajamaru de Juli, con la extensión que consigna en el documento. Y la municipalidad, a través del Consejo Municipal y con el debido procedimiento, ha aprobado, en este caso, realizar la donación o transferencia a título gratuito mediante acuerdo de consejo de fecha 18 de noviembre del año 2015. Y este predio prácticamente queda a espaldar del Coliseo, a lo cual prácticamente ya estaba para la transferencia. Y esta es la minuta que prácticamente el señor alcalde ha suscrito en este caso con la finalidad de que se pueda realizar la transferencia. Está ya también, de igual manera, en esa fecha, en el cual, lamentablemente, la señora gobernadora, por caprichos, no lo ha querido suscribir. La gobernadora mantiene su capricho a pesar del acuerdo mayoritario de los tenientes y ratifica que no firmará la minuta de donación, perjudicando a sus propios hermanos. No, no, no voy a dejar, yo sé sinceramente. ¿Ya le falta poco tiempo para cumplir su periodo? Sí, no importa, pero hasta el último, porque acá la población, a mí también me va a juzgar, señor periodista. No creo. Me va a juzgar. ¿Por qué? Me van a decir, porque acá el, este, hasta menos cómo ha podido desajenar ese, ese local. Porque este es el local de su prefectura, aparte es la gobernación. Por esta razón, muchos de los gobernadores están solicitando el cambio de Amelia Chambilla, por el bien de la provincia de Chucuito, Juli, y la tranquilidad de los tenientes y tenientinas. Nosotros pedimos la distinción inmediata a la gobernadora, porque esto va a seguir ocasionando problemas. Esto va a parecer, pareciera que esto va a ser un problema de nunca acabar, así parece. Nosotros lo vemos. ¿Por qué? Porque como la gobernadora está buscando problemas que por la, por el cambio de su esposo, este ha venido, este, arrestando desde años anteriores más, entonces, este es un problema de nunca acabar. Entonces, por eso, desde luego, no queremos saber nada de sus problemas. Además, solo hemos tenido con el señor alcalde el compromiso de que se construya en este lugar, nada más. Eso es lo que solicitamos, mis estimados señores periodistas, a la opinión pública. Ponga eso en consideración.